¿Qué tal, televidente? Un saludo cordial para todos ustedes. Mucha atención porque la ministra de Ambiente y Desarrollo visitó la ciudad de Florencia para dar una muy buena noticia para más de mil jóvenes de 14 municipios con mayor tasa de deforestación en este arco amazónico. Pues se trata del lanzamiento de la segunda edición del programa Escuela de Selva que formará a esos jóvenes, pero también fortalecerá la contención de la deforestación en esta región del país, gracias también a ese trabajo mancomunado que se va a realizar con la Universidad de la Amazonía Colombiana. Bueno, hemos tenido un encuentro de seguimiento al acuerdo que hicimos en Cartagena del Chairá con el campesinado del Caquetá para frenar la deforestación. Hemos reconocido que gracias a ese acuerdo y el cumplimiento de los campesinos en el Caquetá entre el 2021 y el 2022 se disminuyó la deforestación en un 50% y hemos venido también a iniciar la implementación de los núcleos de desarrollo forestal. Son 11 entre los cuatro departamentos de los 22 que tiene Meta el gobierno con una inversión inicial en el Caquetá de 38 mil millones de pesos para trabajar conjuntamente con ellos y también hemos lanzado la Escuela de Selva, que es una iniciativa para trabajar el liderazgo forestal y ambiental de mil líderes de la Amazonía Colombiana de los cuatro departamentos, el Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo en donde la misma comunidad ayudó a generar esos módulos. Tenemos profesores rurales, tenemos con la Universidad de la Amazonía esta alianza para certificar en cuidado de la selva a mil líderes jóvenes de todo el departamento que fue una petición que también nos hicieron en ese acuerdo ese año y es muy satisfactorio hoy poder ya lanzar la Escuela de Selva con el acuerdo social que trabajamos con los campesinos. La ministra señaló que este proyecto Escuela de Selva o estos jóvenes que se formarán en todo el departamento fue una petición que se hizo durante los acuerdos sociales adelantados aquí en el departamento del Caquetá. Bueno, esa es una lucha permanente. Lo primero que logramos con esto es fortalecer la gobernanza y la confianza de las comunidades con el Estado. Si se pierde la confianza de las comunidades con el Estado como fue lo que había cuando llegamos al gobierno, una desconfianza total, pues lo que generamos es una apertura de que estas entidades criminales entren más al territorio. Si fortalecemos la confianza generamos mejores condiciones para esto. Pero con la misma gente en estos procesos de desarrollo productivo es cambiar la forma de hacer la ganadería, es hacer una ganadería más intensiva, menos extensiva e ir cambiando a otro tipo de productos que complementen la economía campesina. Esa es la apuesta. Y tenemos que hacer también en algunos puntos donde hay minería en la Amazonía un trabajo de reconversión de esos mineros. Ahí todavía no hemos llegado, pero es un punto clave porque sí es cierto que es una amenaza de la escala de los ocho países amazónicos, la minería ilegal en la Amazonía. Bueno, tenemos el núcleo en Solano, en Cartagena del Chairá, en el resguardo Yaguara 2, que es un resguardo indígena donde hay un conflicto con campesinos. Prácticamente esos son, digamos, los núcleos en el Caquetá, pero en total son 11 núcleos que arrancamos hoy de los 22 que hay en la Amazonía. Este proyecto lo que busca, por supuesto, es la disminución del tema de la deforestación en esta región del país. También, además, durante el lanzamiento de esta jornada, la ministra manifestó que se van a apoyar más de 20 emprendimientos sostenibles aquí en el departamento del Caquetá. Esto así dándole cumplimiento a las propuestas y también a los compromisos por parte del presidente Gustavo Petro en el cuidado de la Amazonía colombiana. Ero Montenegro, para Informativo 724.